Angélica Oliveira se ha convertido en una figura inspiradora en la industria de la moda, conocida por su autenticidad, belleza y la forma en que acepta su yo natural. Está allanando el camino para la diversidad en la moda, pero lo que realmente hace que su trayectoria se destaque es su coraje para desafiar los estándares de belleza y redefinir lo que significa ser bella. Entonces, ¿quién es Angélica Oliveira y cuál es su historia? Vamos a sumergirnos. Nació y creció en Brasil, rodeada de la vibrante cultura y los fuertes lazos familiares que son una gran parte de su herencia. Al crecer, Angélica enfrentó su cuota de desafíos, pero siempre tuvo un fuerte sistema de apoyo que la alentó a mantenerse fiel a sí misma. A menudo ha hablado sobre cuanto el amor y el apoyo de su familia la han ayudado a convertirse en la mujer resistente y segura que es hoy. Desde una edad temprana, Angélica se interesó por la moda y la belleza. Sin embargo, pronto descubrió que la industria no siempre era acogedora con las personas que no encajaban en los estrechos ideales tradicionales de la belleza. Esta constatación despertó algo dentro de ella. Un deseo de demostrar que la belleza viene en todas las formas, tamaños y colores. El camino de Angélica hacia el modelaje no fue fácil. Entró en una industria que puede ser increíblemente exigente e implacable, especialmente para cualquiera que no encaje en el molde típico de modelo. Pero en lugar de cambiar quién era, Angélica decidió abrazar su belleza única y avanzar como su verdadero yo. Con sus curvas naturales, personalidad radiante y fuerte sentido de sí misma, pronto comenzó a atraer la atención. Comenzó a publicar sus fotos de modelaje en las redes sociales y la gente se sintió atraída instantáneamente por su autenticidad y confianza. Rápidamente construyó un grupo de seguidores que la admiraban por su talento, estilo y la forma en que celebraba su yo natural sin disculparse. No solo estaba entrando en la industria, la estaba cambiando. Su historia realmente despegó cuando se convirtió en defensora de la positividad corporal y el amor propio. Usa su plataforma para hablar abiertamente sobre los desafíos que enfrenta con la imagen corporal, la autoaceptación y la búsqueda de confianza en un mundo que a menudo impulsa estándares de belleza poco realistas. Su mensaje es simple pero poderoso. Todas las personas merecen sentirse hermosas y valoradas, independientemente de su tamaño o forma. Ella comparte regularmente mensajes de amor propio con sus seguidores, alentándolos a aceptar su belleza única y no sentirse presionados a conformarse. Ella les recuerda a sus fans que la verdadera belleza consiste en sentirse cómodo en su propia piel. Su vulnerabilidad y honestidad han ayudado a muchas personas a sentirse vistas y apoyadas, lo que la convierte en un modelo a seguir cercano e inspirador. El éxito de Angélica ha demostrado a la industria que la belleza no se limita a un aspecto específico y que la gente quiere ver modelos que reflejen una belleza real y diversa. Ella está demostrando que la industria de la moda puede y debe celebrar todos los tipos de cuerpo, y su presencia está ayudando a cambiar la forma en que definimos la belleza. Uno de los momentos más inspiradores en el viaje de Angélica fue un punto de inflexión personal que definió su enfoque hacia el modelaje. Al principio de su carrera, enfrentó críticas y presiones para encajar en una determinada imagen, pero en lugar de ceder, tomó una decisión audaz. Eligió aceptar su cuerpo y concentrarse en construir una carrera que se sintiera auténtica para ella. Esta decisión no fue fácil, pero fue el momento que realmente impulsó su carrera. Al elegir ser ella misma, Angélica encontró su voz y su propósito. A menudo dice que este fue un momento decisivo para ella. Se dio cuenta de que la verdadera belleza es algo más que la apariencia. Se trata de confianza, amor propio y fuerza interior. Esta elección no solo ha dado forma a su carrera, sino que también ha inspirado a innumerables personas a encontrar la fuerza para ser ellas mismas. A medida que la influencia de Angélica sigue creciendo, está utilizando su plataforma para abogar por una mayor inclusión y amor propio. No es solo una modelo. Es una voz a favor del cambio en una industria que está aprendiendo lentamente a celebrar todas las formas de belleza. Sus seguidores la adoran por su positividad, su resiliencia y su compromiso de ayudar a los demás a sentirse empoderados. Los sueños de Angélica no terminan aquí. Ha expresado interés en lanzar su propia marca algún día, una que refleje sus valores de autenticidad, inclusión y empoderamiento. Ya sea una línea de moda, productos de belleza o incluso una marca de bienestar, podemos esperar que todo lo que haga Angélica sea una celebración de la diversidad y el amor propio. ¿Te inspira tanto su historia como a nosotros? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte si quieres escuchar más historias sobre pioneros que están cambiando las reglas del juego. Gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima vez. Este guión se adentra en la trayectoria de Angélica y su influencia como modelo y defensora de la positividad corporal. Cuéntame si te gustaría agregar más sobre su estilo o planes futuro.